Comenzamos con el desarrollo de las noticias. La Comisión de Vecinos de Cerro Ejido continúa trabajando en beneficio de la comunidad de la zona. Entre sus últimos logros se destaca la permanencia del kiosco policial, la recuperación de la iglesia y la plaza, la que se encontraba invadida por personas ajenas al edificio, y la limpieza de todo el barrio. Bueno, no hay mucha novedad en el barrio, sino lo que se puede ver en cuanto a la limpieza del barrio, que se mantiene, está bien. Han estado trabajando aquí con la limpieza, el equipo de limpieza de acá que está trabajando en el barrio, está trabajando bien. Y bueno, en este caso estamos contentos porque se mantiene, por lo menos la higiene en el barrio se mantiene. ¿Cuáles son las inquietudes principales hoy de los vecinos? Bueno, hay algunas inquietudes, como está además decir que el tema ónimo, el tema farmacia en la policlínica, que es un tema que se espera ahí, que nosotros esperamos porque dice que tenían todo lo que era el stock para ir, hasta el personal para atender, pero todavía estamos en espera, ¿entendés? Entonces es una inquietud del barrio que tenemos. Y bueno, y hay otras inquietudes que poco a poco tenemos que ir resolviendo, ¿viste? Porque no se puede, no depende solo de la comisión, la comisión busca, pero a veces no hay respuesta, ¿verdad? Había un tema sobre el tema, estamos hablando fuera de cámara ahora, por ejemplo, el kiosco policial, que lo querían cerrar, lo querían trasladar, ¿por ahora se mantiene? Sí, no, por ahora se mantiene, eso tuvimos reunión con el subjefe que nos invitó a una reunión, y ahí después estuvo presente el jefe, y nos pidió que hiciéramos una nota, solicitando si era posible que nosotros pidiéramos que permaneciera en el barrio, y nosotros elevamos la nota y esperamos en eso, esperemos que permanezca acá. ¿Cómo está la seguridad a la noche aquí en la zona de Cerro Jinto? Bueno, por ahora está tranquilo, no, está tranquilo, no hay cosas así, hablo de acá, del Cerro Jinto, no las adyacentes, por ejemplo, que están cerca, pero de aquí del Cerro Jinto está tranquilo, estamos, estamos bien. El funcionamiento de la escuela, sabemos que hoy empezaron las vacaciones, pero el funcionamiento de la escuela, viene lindo, la comisión está apoyando en algo. No, la comisión siempre está dispuesta a apoyar, ¿verdad? No, el tema escuela está bien, bueno, si necesitan de la comisión, ya saben, viste que estamos acá enfrente, siempre comunicado, así que no hay, no hay mucho problema con respecto a eso, estamos contentos, bueno, empezaron las vacaciones por el tema, que todos saben, pero yo creo que está todo bien por el momento, y bueno, tenemos un tema, que no es sobre la escuela, que nosotros hemos buscado de recuperar, y ya tenemos a nuestra disposición, era la capilla de la plaza, ¿verdad? Que eso había sido invadido ahí, bueno, nosotros se recuperó, la cerramos por ahora, porque estamos en trámite de alguna colaboración, que por parte de la intendencia, eso para restaurar eso ahí, viste, y poner a disposición para alguna cosa que se necesite. Hay un tema que siempre se tocó con la comisión pasada, y usted lo tocaba al principio de la nota, el tema del ómnibus, ¿hay alguna respuesta, hay alguna solución, o sigue igual el tema? No, el tema sigue igual, ahí, no sé, si la empresa no está disponible, no está dispuesta a acceder a lo que se pide, es imposible, ¿no? Nosotros hicimos el trámite por todos lados, incluso por algún medio, este, de, algunos ediles, alguna cosa, pero ya nos dijeron que depende de Cotúa exclusivamente, si Cotúa no está dispuesta, es imposible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!